Ok, este es un nuevo video y siendo un homenaje al maestro Carlos Vives, un tema que se llama Ella es mi fiesta, y esto dice así. En un instante se develan los misterios, la cenicienta del amor está encantada. Era tan linda que alumbraba las estrellas, era tan buena que todo se me olvidaba. Así, se fue esclareciendo así, me fui diluyendo así, y ya nunca yo supe de mí. La conocí una mañana para una fiesta de enero, nos ennoviamos en marzo, el compromiso iba en serio. El matrimonio fue en mayo, con ceremonia y festejo, y no han pasado los años como si fuera el primero. Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo, y aún sigue intacta mi locura por su amor. 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 Amareciendo así, me fui diluyendo así, y ya nunca yo supe de mí. La conocí una mañana para una fiesta de enero, nos ennoviamos el marzo, el compromiso y lo enserio, el matrimonio fue en mayo con ceremonia y festejo. Y no han pasado los años como si fuera el primero, como si hubiera sido ayer, no pasan tiempos, y aún sigue intacta mi locura por su amor, mi locura por su amor. La conocí una mañana para una fiesta de enero, no pasan tiempos, y aún sigue intacta mi locura por su amor, mi locura por su amor. La conocí una mañana para una fiesta de enero, nos ennoviamos el marzo, el compromiso y lo enserio, el matrimonio fue en mayo con ceremonia y festejo. Y no han pasado los años como si fuera el primero, es la favorita, la mujer más buena, la que más me gusta de todas las nenas, es la mamacita, se me agua la boca, que nomás la miro y todo me provoca. Como si hubiera sido ayer, no pasan tiempos, y aún sigue intacta mi locura por su amor, mi locura por su amor. Y aún sigue intacta, aún sigue intacta, aún sigue intacta, aún sigue intacta mi locura por su amor, mi locura por su amor. Y aún sigue intacta, aún sigue intacta.